Hablamos de cultura ciudadana, hablamos de mi propuesta, por ejemplo, en el transporte. Tenemos que cambiar a Yumbo en todas sus formas y modalidades. Yumbo es ya un municipio con visión de ciudad. Estamos muy ligados al municipio de Cali. Estamos conviviendo todo lo que pasa en Cali con el municipio de Yumbo. En mi proyecto que estoy proponiendo del transporte, estamos presentando organizar a todas las cuatro empresas del municipio de Yumbo en un solo operador para que acabemos esta guerra del centavo, acabemos este tema de la contaminación ambiental, acabemos, mejoremos la cuestión laboral de los motoristas, demos más oportunidades de trabajo. El señor alcalde, el doctor Burgueditio, se ha comprometido en apoyar este proyecto y él ya es un compromiso en su plan de gobierno para estos cuatro años. Vamos a mejorar todo el municipio de Yumbo en el sector transporte. Una operación que cubra todo el municipio y nos integre con el transporte masivo de Cali. Que en últimas, el mejor beneficiado sea el usuario, porque van a manejar unos costos, unos valores menores en la tarifa. Que salgan beneficiados los estudiantes con tarjetas inteligentes, los adultos mayores, que la ley lo dice, nos tenemos que comprometer con los adultos mayores. En el tema de los adultos mayores está mi respaldo total y aquí tengo una gran cantidad de amigos que manejan grupos de adultos mayores. Hoy está aquí por mencionar uno, el grupo de adultos mayores del Rincón Dapa, el grupo de adultos mayores del Panorama y bueno, se me quedan otros por ahí. Hoy tenemos que hacer respetar las leyes que favorecen al adulto mayor y desde mi consejo apoyaré todas las propuestas que tengan que ver con el adulto mayor. No se está pidiendo nada, no se está pidiendo limona, la ley lo tiene ahí y no tenemos sino que hacerlo cumplir, doctor Murguerito, futuro alcalde. Tenemos que cumplir, hoy en Yumbo hay 20.000 adultos mayores y hay otra cantidad que ya estamos que llegamos allá. Necesitamos que la ley nos cobije a todos en estos procesos, no ver personas por ahí, personas mayores, adultos mayores, mendigando, pidiendo un plato de sopa, eso nos lo da la ley y tenemos que traerlo al municipio de Yumbo. Hay un tema muy importante que es dentro de mis proyectos, es la educación para el empleo. Tenemos que empezar a trabajar con eso, en ese tema muy duro, doctor. No puede ser posible que Yumbo con 2.000 empresas y el peor mal que hay en este municipio es el empleo. Tenemos que luchar con una alcaldía para que hagamos el acercamiento que necesitamos con las empresas, no seguir peleando con ellos para poder que nos den los puestos, los empleos para la gente de Yumbo. Tenemos que capacitar a la gente de Yumbo, tenemos que capacitar a nuestros jóvenes bachilleres con el fin de que cuando terminen sus carreras de bachiller ya tengan una carrera tecnológica para que puedan ingresar a un empleo, al plan del primer empleo que es un tema nacional, doctor. No podemos seguir quedando que los muchachos salgan del bachillerato y se queden parados en las esquinas. Y se acabó su futuro porque ya de ahí en adelante no reciben sino malos consejos y malos acompañamientos. En ese tema tenemos que trabajar muy duro, es uno de los primeros propósitos. Yo estoy comprometido, el primero de enero estaremos presentando dos acuerdos municipales que tengan que ver con la cultura ciudadana, principalmente en este tema, en el tema de la educación, en el tema de los jóvenes que tenemos que apoyar. Tenemos que pensar en nuestra juventud, en nuestros niños. Queremos volver a algo que vivimos los viejos. Tenemos que volver a las clases de civismo, a las clases de moralidad. Porque todo esto se acabó hace mucho tiempo y los jóvenes no viven creciendo sino pensando en la ilegalidad. Ya eso lo tenemos que ir acabando, tenemos que capacitar a nuestros jóvenes. Tenemos que pensar en cómo los preparamos para que puedan desarrollarse en la vida. Con un empleo de calidad, que no estén por ahí randando las calles sin tener como una posibilidad de empleo. No nos vamos a alargar mucho. Estos son mis temas. Cuando todos me han escuchado, ya se los he contado a todos. Nosotros, nosotros, en nuestro grupo de trabajo, tomamos la decisión de apoyar al doctor Fernando David Murguitio, a la alcaldía, porque pienso que es la mejor propuesta que hay hoy en día para el municipio de Yumbo. Por eso el doctor está sentado acá, por eso lo invitamos. Y quiero invitarlos a todos ustedes, mis amigos, que me han acompañado en este proceso. Que también acompañemos al doctor Murguitio, a la alcaldía. De parte mía no queda sino agradecerles toda esta atención que me han prestado, esta colaboración. Y así como me acompañaron en este gran movimiento hoy, los espero el 30 de octubre, acompañándome en las urnas con su voto por el Partido Conservador, el número 12. De todas formas, quiero reiterar mi agradecimiento. No saben la emoción que tengo hoy, toda esta cantidad de personas que me acompañaron en esta caravana. Quiero reiterar mi agradecimiento. Y paso a presentarles enseguida al doctor Murguitio. Muchas gracias, muy amables.